El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que fue un error garrafal tratar de resolver solo con el uso de la fuerza el tema de la inseguridad y la violencia en el país, y aseguró que estos dos temas son los que más le preocupan y ocupan en su gobierno. Se dejó crecer, se atendió mal. En el mejor de los casos no se aplicó una estrategia correcta. Es increíble que luego de lo que sucedió, luego de que Calderón, sin elementos suficientes, sin un diagnóstico de lo que estaba sucediendo, declara la guerra y convierte al país en un cementerio y hay razias y desapariciones y masacres, todavía después de todo ese salto funesto no esté pensando en lo mismo. Es increíble, pero no sólo es Calderón en abono a él, es toda una corriente de pensamiento, esa es la mentalidad conservadora. Sí, nada más que los que estamos ahora en el gobierno no aceptamos esa mentalidad. Insistió en que su gobierno tiene una concepción distinta, que es un nuevo paradigma. Nosotros pensamos que los seres humanos no son malos por naturaleza, sino que son las circunstancias los que llevan a que tomen el camino a las conductas antisociales. Entonces estamos atendiendo las causas. En otro tema, el mandatario dijo que se debe averiguar si la empresa brasileña Odebrecht ha actuado con legalidad en México o incurrió en actos de corrupción, pues tenía contratos con varios gobiernos del país y América Latina. Esta empresa era tan famosa, tan famosa, que llegó a realizar un consejo de administración, su consejo de administración. Se hizo unos pinos. Estaba de moda esta empresa. Pero lo que hay que ver es si lo que hicieron estuvo mal. Tras el pronóstico a la baja en materia de crecimiento económico realizado por el Banco de México, López Obrador se dijo respetuoso de las estimaciones, pero señaló que a él lo que más le importa es que la gente tenga para satisfacer sus necesidades básicas. A los tecnócratas, a los neoliberales, les obsesionan las cifras, los datos. Les obsesiona, por ejemplo, el dato de crecimiento económico. Y a mí no me dice mucho eso, porque puede ser que una empresa o dos o tres o cinco o diez o un grupo de empresas o de bancos tengan muchas ganancias, pero que ese dinero no beneficie a la gente, que incluso que ni siquiera se quede en México. A mí me importa mucho saber que la gente tiene para ir a comprar a la tienda sus alimentos.